Muy buenos días, nuevamente con su programa Brújula Comunitaria, hoy miércoles 29 de mayo. Brújula Comunitaria la podemos captar a través de la página visionglobal.net.be, pueden enviar sus comunicaciones a través del Twitter visionglobal1, maxidonat, y pueden solicitar también a través del correo electrónico brújulacomunitaria.com, aquellos programas que ustedes deseen que nosotros presentemos y que sean de interés para la comunidad. El día de hoy vamos a hablar de algo que afecta el bolsillo directamente al venezolano, a pesar de que el instrumento publicitario del gobierno dice que no. El instrumento publicitario del gobierno que ha estado tomando el control de los medios de comunicación presenta lo que es algo que ha afectado al venezolano desde hace más de 10 años, o estaríamos cumpliendo 10 años en este 2013, y no es otra cosa que el control de cambio. El control de cambio que es uno de los instrumentos más perniciosos, más dolorosos para el bolsillo del venezolano, y para el bolsillo de cualquier ciudadano del mundo. Vamos entonces, en principio, a ver cuál es la definición técnica de ese control de cambio. ¿Qué es un control de cambio? Definiéndolo desde el punto de vista técnico, el control de cambio no es más que la intervención del Estado en la economía. Una economía que separa al oferente y al demandante, es decir, aquel que ofrece los dólares o las divisas, y aquel que demanda las divisas, obligándolos, dentro de grupos definidos por el propio Estado, a tratar sólo con un solo oferente. En este caso, el único oferente, desde el año 2003 que tenemos en Venezuela, de las divisas, es simplemente el Estado venezolano. Es decir, un control terrible, nefasto sobre la economía y sobre el bolsillo cotidiano de cada uno de nosotros. Todo esto no hace más que redefinir el control de cambio como una poderosa arma de discriminación del Estado. Eso es, para nosotros, que no manejamos lo que es el lenguaje técnico-científico de los economistas, lo recibimos en nuestro bolsillo simplemente como una discriminación del Estado. Esta discriminación del Estado se manifiesta, indudablemente, a través de todo aquello que toque la economía del país. Educación, alimentos, transporte, medios de comunicación, salud, deporte, cultura, todos aquellos derechos sociales y políticos y económicos y culturales de un ciudadano están trastocados, discriminados, controlados por el Estado venezolano, o mejor dicho, por el gobierno venezolano, a través de ese nefasto mecanismo que es el control de cambio. El control de cambio en nuestros países latinoamericanos solamente lo encontramos en Argentina y en Venezuela. Excluimos a Cuba porque es un régimen completamente controlador, así que eso se sale de, vamos a decir, de la escala de control. Entonces Cuba la sacamos de ese balde porque es, al fin y al cabo, la reina del control de cambio o de controles dentro de lo que es el ámbito de Latinoamérica. ¿Bien? Hoy en día, en Latinoamérica, entonces tenemos solo dos países que ejercen sobre su ciudadanía los controles de cambio. Pues bien, el control de cambio en el mundo ha hecho que nos diferenciemos los países desarrollados en vía de desarrollo y países que ejercen de manera férrea un control sobre su ciudadanía. El control de cambio desde el punto de vista de economía mundial se refiere a la convertibilidad completa de una moneda en otra. Esa convertibilidad completa de una moneda en otra, donde el ofertante y el oferente se encuentran en un mercado libre, sin divisiones, sin barreras y sin obstáculos y que permiten que tanto el oferente como el ofertante, siendo muchos oferentes y por supuesto muchísimos ofertantes, lograr a través de un equilibrio de oferta y demanda que las divisas tengan un valor equilibrado desde el punto de vista económico. Los únicos países que en el año 79 hicieron esta convertibilidad de divisas total fueron Estados Unidos y Alemania y Canadá. Esos tres países, y ya hablo de la Alemania en los años 79, la Alemania democrática, esa Alemania que fue la que impulsó la unión de las dos Alemanias luego de la caída del muro de Berlín. Esto nos lleva a esos tres países que en el año 79 llevaron la bandera mundial de lo que es la convertibilidad total, la convertibilidad total sin discriminación. Y sin discriminación significa que tanto los ciudadanos residentes, como los ciudadanos originarios, como los ciudadanos visitantes dentro de esos países podían tener acceso a ese mercado de divisas. Es decir, si usted como venezolano en aquel momento llegaba con bolívares, tenía una convertibilidad total en dólares si iba a Estados Unidos, en dólares canadientes si iba a Canadá, y en marcos alemanes si iba a aquella Alemania del año 80. Eso, indudablemente, es lo que es libertad económica sin discriminación. Ni extranjeros ni nativos son discriminados. Eso es lo que mundialmente llamamos convertibilidad total de las divisas. Bien. Esa convertibilidad total no siempre fue así. Indudablemente, ¿cuándo aparecen los controles de cambio en los países a nivel mundial? El último control mundial apareció después del año 45, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, indudablemente, muchos de los países europeos estuvieron bajo un control de cambio. Ese control de cambio duró aproximadamente 13 años. Es decir, que en el año 58, todos los países que estuvieron involucrados en esa Segunda Guerra Mundial, los países europeos me refiero, entonces pasaron al sistema de convertibilidad completa del mercado. Quedando solamente en aquel limbo de control, en el año 58, la Alemania Federal o la Alemania Comunista. Los países del bloque. Esos países del bloque mantuvieron un férreo control de cambio sobre sus ciudadanos. Es decir, les impedían el acceso a las divisas y solamente había un solo ofertante y el ofertante discriminaba a los grupos sociales. Es decir, habían ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Los cuales iban siendo discriminados en cuanto al acceso a las divisas. Japón fue otro que tardó en liberar a su ciudadanía de esa camisa de fuerza que es el control de cambio. Y eso lo hizo en el año 69. En el año 69, Japón ingresó al mundo de la economía global y eliminó esos controles que tenían durante esa época de recesión. Entonces, si vemos cuál es el panorama de los países que han colocado control de cambio, vemos que ese control de cambio está asociado a crisis, pero a crisis reales de producción. A crisis reales donde los aparatos tecnológicos, productivos y socioeconómicos de los países se encontraban en una profunda crisis. Indudablemente, después de una guerra mundial como la que tuvimos en los años 45, en los años 40, indudablemente que la economía de esos países estaba devastada. Eso hace, indudablemente, que era necesario en aquel momento para levantar la economía de esos países, levantar el parque industrial de esos países, un control. Un control para que aquellas personas que tenían cierta cantidad de divisas pudiesen invertirlo para producir. Y aquellas divisas que ingresaban a esos países pudiesen también ser invertidas en esos países y no fuesen utilizadas como un simple paso. Es decir, un país de paso donde ingresaban la inversión extranjera y salía luego fuera del país, utilizando, indudablemente, los caminos ilegales de lo que uno denomina hoy en día el mercado negro de divisas. Bien. Entonces, es indudable que nuestro país, así como Argentina, han demostrado que sus gobiernos no tienen un verdadero control, desde el punto de vista social y económico, de los entes productivos de sus propios países. Es decir, tanto de Argentina como Venezuela. Si nos vemos en Venezuela, que es al fin y al cabo donde estamos, en Venezuela el Estado venezolano, más bien el gobierno venezolano, se ha enfocado en destruir el aparato productivo nacional. Y esa destrucción inicia con expropiaciones que no son pagadas. Esa destrucción inicia el control de esas empresas desde el punto de vista económico y de una manera escondida, invisible, soslayada de la economía de esas empresas a través de este mecanismo que es el control de cambio. ¿Cómo controla y cómo destruyo y cómo llevo a la banca rota a la industria nacional? Sencillamente a través del control de cambio. Y eso es lo que hizo este gobierno. Este gobierno, en el año 2003, inició un control de cambio, discriminando entonces la posibilidad de acceso a las divisas y eso implica una disminución y una potencial destrucción de la capacidad de producción de las industrias. ¿Por qué? Sencillamente porque la industria al no tener acceso a las divisas no podía entonces ir al mercado internacional para poder obtener los bienes necesarios para poner a producir su empresa. Eso hizo indudablemente que durante este tiempo hayan desaparecido más de 8.000 empresas en nuestro país. Esas 8.000 empresas que fueron a la banca rota por este mecanismo del control de cambio, ¿verdad? No ha hecho más que engrosar lo que es el desempleo en el país. Ese desempleo en el país y con la visión de control de la ciudadanía el gobierno comenzó a expropiar grandes empresas. Al expropiar esas grandes empresas absorbió a una masa trabajadora. Pero eso lamentablemente nos llevó hacia un estado improductivo y digo improductivo porque el ejemplo que tenemos hoy en día no producimos. Hoy Venezuela más que nunca es un país importador de muchos rubros que antiguamente éramos exportadores como el arroz, como las caraotas, como el café, el cacao. Entonces hoy en día nos encontramos con un país profundamente en crisis de producción. Y esa producción nos lleva a lo que tenemos hoy en día. Si nosotros nos enfocamos en quién gana en este mundo de control, indudablemente cuando sumamos todo esto, lo que hemos planteado ahorita, quien gana es la inflación, la escasez y la discriminación. Esas tres columnas o esas tres armas son las que el gobierno ha desarrollado durante este periodo. Es decir, desde 1999 hasta la fecha que se ha mantenido en pie este gobierno. Estos tres pilares han sido lo más pernicioso para el venezolano y para las familias venezolanas. Es decir, la inflación, la escasez y por supuesto la discriminación. Bien. Si nosotros hacemos un recuento para que tengamos una idea de cómo el país ha sido llevado poco a poco hacia la destrucción de la economía familiar, ¿verdad? Hacia la inflación, la escasez y la discriminación del venezolano, nosotros vemos que Venezuela, el primer golpe de control lo realizó este gobierno en el año 2003 cuando hizo la paridad del dólar a 1,60 por bolívar. Es decir, 1,60 bolívares por dólar. Luego, ¿eso qué significa? Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Cada vez que hay un control de cambio y la moneda varía, hay una devaluación. Aunque no lo quieran llamar así, hay una devaluación. Esa devaluación se manifestó después, en el año 2004, a través de una nueva devaluación de la manera, es decir, un nuevo control de cambio, una nueva cifra de valor del bolívar, llevándolo a pagar el venezolano 1,92 bolívares por dólar. Luego, en el año 2005, esa devaluación fue aún mayor y fue llevado el bolívar a tener que pagarse 2,15 bolívares por dólar. Eso duró aproximadamente 5 años, ese control férreo de 2,5, tratando de controlar la inflación, cosa que no pudo hacer este gobierno, porque los controles, como dijimos, lo que hace es alimentar inflación, con escasez y discriminación de la familia venezolana. En enero del 2010, el gobierno presionado por la inflación, presionado por la escasez, presionado por el hambre de la familia venezolana, decide hacer una nueva devaluación, pero esta vez discriminando, generando dos grupos de venezolanos que podrían tener acceso a estas divisas. Y ese fue el grupo de venezolanos que podía tener acceso a un dólar a 2,60 por bolívar, o 2,60 bolívares por dólar. Ese grupo de venezolanos privilegiados eran lo que el gobierno definió como productos de necesidad para la soberanía alimentaria del país, de primera necesidad. Eso lo definió el gobierno. Y luego, otro grupo de venezolanos que podía tener acceso a un dólar a 4,30. Ese dólar a 4,30, indudablemente, otra discriminación más para la familia venezolana, podían comprarse ciertos tipos de bienes y servicios a través de esa devaluación. Luego, en junio del 2010, tenemos una nueva devaluación y esta nueva devaluación lo que hizo fue eliminar a los privilegiados del dólar a 2,60 y los del dólar a 4,30. Y los englobó en un solo paquete. Ese solo paquete fue un dólar en ese año del 2010 a 5,30. ¿Ok? Ese 5,30, luego, fue, en virtud de la presión ejercida nuevamente por el mercado, volvió a abrirse una pequeña brecha para aquellos productos de primera necesidad y se le otorgó a un grupo muy pequeño de venezolanos la capacidad de poder comprar a un dólar a 4,30, que eran las industrias que decidiese el gobierno que eran prioritarias para la soberanía alimentaria y de servicios del país. De aquí nació, como se ve hoy en día y como lo han comentado la presidenta del Banco Central de Venezuela, una fuga o una estafa o un robo al bolsillo del venezolano de más de 20 mil millones de dólares que fueron sacados por industrias que llaman bien de maletín. Sin embargo, hoy en día todo el mundo sabe que hubo eso, pero no hay nadie ni siquiera acusado de haber hecho esa malversación o ese estafa o ese robo a la nación o ese robo al bolsillo de cada uno de nosotros. Luego, ahorita en el 2013 tenemos una devaluación más de la moneda y encontramos que el control de cambio define ahora el cambio de divisa de convertibilidad solo para ciertos venezolanos de 6.30. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hoy en día en Venezuela. Un control de cambio con el cual usted pasó de 1.60 que fue en el año 2003 a 6.30 que es el ¿cómo se llama? Lo que tenemos hoy en día. Eso hace que durante estos 10 años simplemente en devaluación se multiplicó por 6 la devaluación del país. Es decir, significa que disminuyó 6 veces en eso se llama solamente en control de cambio la capacidad de compra del Bolívar. ¿Ok? Eso indudablemente que es más pernicioso de lo que nosotros observamos y esto lo podemos definir como ciudadanos familiares y que conformamos nuestros núcleos familiares en que esos controles de cambio no han hecho más que la más ruidosa e insoportable escasez que tenemos hoy en el país. No tenemos harina harina hablo de harina de maíz precocido tenemos que importar azúcar ahorita hace poco salió un barco venezolano a Nicaragua a traer azúcar de allá cuando nosotros nos autoabastecíamos de azúcar así mismo ocurre con muchos bienes y servicios que antiguamente los venezolanos producíamos aquí en el país por lo tanto el control de cambio no ha hecho más que destruir nuestra economía. Para darles un pequeño ejemplo y que tengamos un panorama claro de cómo ese pilar que llamamos inflación afecta o es afectado por el control de cambio podemos hacer una pequeña comparación entre los países que nos rodean es decir Latinoamérica en el año 2012 para no utilizar los valores de inflación del año 2013 que son terribles vamos a ser benévolos con el gobierno y vamos a utilizar la cifra del año 2012 entonces Venezuela en el año 2012 tuvo una inflación del 20,1% según el Banco Central ¿ok? siempre la cifra oficial de los entes gubernamentales ¿no? Argentina el otro país que tiene control de cambio tuvo una inflación del 10,8% bien esos dos países que tienen un férreo control sobre las divisas entre los ofertantes y oferentes poniendo un solo este ofertante y oferente como es el Estado en cada uno de sus países ¿verdad? podemos hacer la comparación por ejemplo con países los demás países que no tienen control de cambio y vemos que la inflación de Bolivia que ideológicamente cercano a este gobierno observamos que la inflación de Bolivia en el año 2012 fue apenas de 4,54% la de Ecuador que es otro país que tiene también una cercanía ideológica con nuestro país y que no tiene control de cambio su inflación fue de 4,16% nuestro vecino Colombia que es satanizado y ha sido satanizado por este gobierno resulta que tiene una inflación de 2,44% el Perú tiene una inflación de 2,65% fíjense nada más como la inflación por ejemplo si tomamos el caso de Argentina y Venezuela están completamente desfasadas de la inflación de los otros países del orden latinoamericano que significa simplemente que los controles no hacen más que aumentar la inflación en los países donde se aplica sobre todo cuando se aplica solo como un mecanismo de discriminación y control selectiva de la población venezolana o de la población del país donde se aplique si nosotros nos vamos a Europa para hacernos los malucos entonces observamos que Alemania tiene una o tuvo una inflación en el 2012 de 1,15% España con toda la crisis que pasó desempleo deudas tuvo una inflación de 2,9% con todo la satanización que tuvo ese país de parte de este gobierno diciendo que estaban quebrados que ese país no funciona el mal llamado imperio es decir por este gobierno el mal llamado imperio de los Estados Unidos de América tuvo una inflación en el año 2012 de 1,7% y nuestra taxita de plata que es vamos a decir el norte el ejemplo de esta brújula económica de Latinoamérica o de Sudamérica que es Chile tuvo apenas una inflación de 1,5% siendo una inflación más baja que la de Estados Unidos siendo una inflación muy cercana a un país tan poderoso como es Alemania ¿ok? entonces ¿qué significa? que aquellos países donde los controles no están utilizados para discriminar y para asociar a los venezolanos en pequeños paquetes o a los ciudadanos en pequeños paquetes de grupos privilegiados y discriminados en aquellos países donde no se aplica la economía de manera natural como un río lleva a un cauce a un equilibrio y ese equilibrio no es más que una disminución de la inflación así que mientras este gobierno mantenga estos controles estos controles no eran más que ser dañinos perniciosos y destructivos de la economía de cada uno de nosotros de los venezolanos ¿eso qué significa al final del día? al final del día los venezolanos estamos ante un gobierno que deslegitimó lo que son nuestros derechos económicos plasmados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela al deslegitimar no ha hecho más que incrementar la carga social y económica sobre los pilares familiares hoy en día como vimos en el programa anterior el sueldo mínimo no alcanza para cubrir la simple canasta alimentaria es decir con un sueldo mínimo un venezolano apenas cubre el 40% de sus necesidades calóricas o alimenticias ustedes imaginarán entonces si le sumamos a eso el ya conocido índice de escasez que alcanza casi el 22% es decir de cada 100 productos de la canasta alimentaria 22 no existen 22 escasean 22 es difícil conseguirlos en el mercado bien esa es el otro pilar destructivo y nefasto del control y el más pernicioso para la soberanía que reside en cada uno de los venezolanos es la discriminación nosotros vemos que los grandes cacaos y los enchufados de este gobierno salen y entran del país con sus bolsillos llenos de dólares y divisas sin pasar por ningún tipo de control como el que recibimos y al cual estamos sometidos cada uno de los venezolanos que no formamos parte de los enchufados porque hay muchas personas que han apoyado al oficialismo y sin embargo están dentro de ese saco de discriminación hay muchos amigos míos que son chavistas y no tienen acceso así como otros que sí que son enchufados y salen y entran del país por ejemplo en mi caso como profesor universitario no tengo acceso para ir a mejorar lo que es la parte de investigación no puedo asistir a congresos internacionales porque tengo que pasar por mil alcabalas y cuando llego al final de las alcabalas ya el congreso o el evento de corte científico al cual podía asistir ya pasó sin embargo otros que ni siquiera van a presentar trabajos a nivel internacional sino simplemente a pasear a esos congresos tienen una busaca de dólares para pasear digo yo en esos eventos internacionales entonces a eso me refiero a la discriminación entonces estamos discriminados porque como es posible que si usted desea salir de vacaciones a usted lo discriminan porque no le dan o no le otorgan o no le otorgan las divisas por ejemplo en mi caso yo tengo por lo menos nueve años que no puedo salir del país simplemente porque no me otorgan las divisas eso es una discriminación a un derecho que está plasmado en la constitución apenita he podido medio utilizar los dólares denominados para compras vía tarjeta electrónica o vía tarjeta de crédito por lo tanto quiero que pensemos reflexionemos ¿podemos acabar con con estos con este gobierno nefasto de controles? por supuesto que sí y por supuesto que sí podemos si nosotros entendemos que un gobierno que deslegitima nuestros derechos no puede llamarse de otra forma que ilegítimo ilegítimo como este gobierno ilegítimo porque nosotros los venezolanos que no deseamos estar pisados por ninguna bota de control necesitamos organizarnos presionar para que el acto electoral ocurrido el 14 de abril tenga un final como es el que debe tener que es que se acepte el acto de imputación que se realizó en el TSJ para nuevamente realizar en una a través de esa impugnación realizar las elecciones en el país demostrado está que este gobierno ilegítimo que deslegitima nuestros derechos debe indudablemente salir del panorama salir de la vida salir de el pensamiento y reflexiones de cada uno de los venezolanos si usted desea ser legítimo completo ciudadano soberano de esta república bolivariana de venezuela necesita unirse a esta tropa que está luchando por obtener la libertad sin discriminación de los derechos ciudadanos de cada uno y cada una de los venezolanos que hacemos vida en este país así que los invito a que cualquier concentración cualquier acto que sean invitados o seamos invitados para defender los resultados del 14 de abril aunque sean oficialistas acompáñenos para lograr el país que todos deseamos donde no haya discriminación esta ha sido la reflexión hasta el día de hoy miércoles 29 y el miércoles próximo estaremos presentando cómo podemos manejar en nuestras comunidades lo que se llama el presupuesto participativo y tendremos invitado aquí a un director de Fundasupre que es la institución a través del cual las comunidades pueden manejar los presupuestos para su uso en cada uno de sus espacios locales o zonales nos vemos el próximo miércoles y Dios mediante seguiremos en este barco y seguiremos con esta brújula indicándonos el camino hacia la libertad igualdad y prosperidad de cada uno de los ciudadanos de Los Enferrados muchísimas gracias y nos vemos el próximo video